Suceden en la vida del hombre cosas inesperadas, y sólo la gracia del Creador te dota de grandes dones para enfrentarlas por medio de la fe inmensa que tenemos en ese ser supremo que llamamos Dios. Así la muerte pertenece a la vida. Es muy triste saber que aquellos que amamos nos dejan, más cuando nuestros oídos ensordecen, nuestra voz enmudece, y nuestros ojos cerrados ante el sueño de la muerte, no pueden ver. No lloremos porque así el Espíritu se glorifica, y eso es hermoso. La grandeza divina por legado de nuestra historia cristiana es saber ser hombre de principios y así fuiste. Si por nuestro inmenso amor y sensibilidad nos delata la tristeza y el dolor que nos consume por tu ausencia física nos vieras llorar, permite que lloremos. Si el cielo también llora y las lágrimas purifican cuando vienen del alma. ¡Qué dolor cuando se nos da un amigo, un amigo tan querido! ¡Qué dolor! ¡Ay, Dios! Quiero, Toñito, le dé este homenaje sencillo de donde quiera que estés, lo recibas con cariño. De nosotros Con quien tanto compartiste y un ejemplo de un buen hombre siempre diste ¡Tú fuiste! Un sembrador de unidad De humilde forma de ser Cosechador de amistad Y estilo fino al cantar Juntos lloramos Juntos reímos Hoy compartida ¡Cuántos sentimos! Hoy que me toca cantar En el lugar que fue tuyo Te juro que lo haré Con dignidad y con orgullo Para un amigo como tú Que se marchó y dejó la huella Hoy con mucho sentimiento ¡Por aquí! Aquí toca la conseña Para un amigo como tú Que se marchó y dejó la huella Hoy con mucho sentimiento Para que a ti toca la conseña Para Toñito Lebe Y con mucho sentimiento A donde quiera que estés Pa' nuestro agradecimiento Tú que eres parte esencial Formas parte de la historia Te pido a Dios Padre Santo Que te tenga junto a Él en la gloria ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Y con mucho sentimiento A donde quiera que estés Pa' nuestro agradecimiento Escuela de los soneros Como nadie lo esperaba Tus bellas inspiraciones A todos nos deleitaban ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Y con mucho sentimiento A donde quiera que estés Pa' nuestro agradecimiento ¡Por aquí! ¡Por aquí! Todo el agradecimiento Todo el que te conoció Testigo es de lo que digo Es que tú fuiste tan bueno Jamás tuviste enemigos ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Y con mucho sentimiento A donde quiera que estés Pa' nuestro agradecimiento ¡D Ощempiñen! Que está! ¿Por aquí! ¡Por aquí! Perfecto Para Toñito Leré Quito mucho sentimiento Me acuerdo cuando cantaba Ya te cuento el juego en el 23 Para Toñito Leré Quito mucho sentimiento Mi lindo Yambu, ya me quedé en el prasa Parra limpia y milayé, milayé Para Toñito Leré Quito mucho sentimiento La vida te da sorpresa Y esa fue una de ellas Para Toñito Leré Quito mucho sentimiento Pero queda tu recuerdo En la sonora conseña Para Toñito Leré Quito mucho sentimiento La noche de tu partida Todavía la recuerdo Para Toñito Leré Quito mucho sentimiento Por lo mucho que gozamos Sé que te fuiste contento Para Toñito Leré Para Toñito Leré Quito mucho sentimiento Cuando un amigo se va Deja un espacio vacío Para Toñito Leré Quito mucho sentimiento Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Para Toñito Leré Quito mucho sentimiento A donde quiera que estén Pa' nuestro agradecimiento Toñito Leré Quito mucho sentimiento Para Toñito Leré Vive de tu gente y de tu pueblo el aplauso más caluroso con la ovación más prolongada. Te recordamos siempre.